Bienvenidos al episodio 43 de Pensando como pollos, un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnonostalgia. Soy Fran, arroba ronsonmaria en Twitter y hoy me acompaña... Fran Gallego, arroba frangallego br en Twitter. Hola, yo soy Luis Miguel, soy Pocas Lucho. Hola, buenas, soy Antonio Carayol y soy desarrollo retrojuegos. Buenas, yo soy Alberto Blázquez y soy arroba redfil barra baja rcdp en Twitter. Bien, este ha sido un comenzar que no suele ser este comenzar de nuestro podcast porque estamos grabando en directo. Falta también Daniel, hoy hay que decir que arroba dm la guía en Twitter, no ha podido venir porque le han surgido unos asuntos personales. Pero bueno, estamos aquí en el evento de retroconsolas al que hemos sido invitados. También estamos en streaming en directo, tenemos toda la presión del directo, así que saludamos a todas aquellas personas que nos vean. El público también puede saludar. Y nada, a decir que empezamos este podcast llamado Retro Desarrollo, estado del desarrollo actual para plataformas de 8 y 16 bits. Y vamos a presentar un poco a todos nuestros invitados, aunque ya han dicho su nombre, vamos a entrar en profundidad un poco con quién nos encontramos hoy y de lo que vamos a hablar. Bueno, yo soy Frank Gallego, los que seáis estudiantes de aquí de la Universidad de Alicante ya me conocéis porque soy profesor aquí. Yo empecé bien pequeñito a jugar a videojuegos, con cuatro años, con una Philips G7000 que tenía mi prima. Y ya cuando fui un poco más mayor me compraron un Amstall CPC y ahí es donde empezó mi declive. Ya de jugar a videojuegos pasé a decir qué es esto del Basic, cómo se programa y mi fin empezó ahí. A partir de ahí ya programar, desarrollar videojuegos y hasta venir aquí a enseñar a más gente a desarrollar videojuegos y colaborar en lo que uno puede. Y el siguiente, Pokel Lucho, para ti todo. Gracias Frank. Pues nada, yo también empecé muy jovencito, fue en el año 85, creo recordar, con cinco años, que me tocó un Amstall CPC por abrir una cuenta en el banco. Cuando los bancos daban cosas, no solo te quitaban. Y claro, pues imaginaos en aquella época, con cinco años, que de repente te llegues un flamante ordenador de cinta, en los que los juegos tardaban que encargar media hora, eran otros tiempos. Pero vamos, que aquello... ¡Ay! Se ha roto. El Amstall, es lo que tiene. No conectes. Pues nada, seguimos. Con cinco años, pues eso, empezás solo a jugar con el ordenador y tal, pero ya con el tiempo te va viciando un poco la cosa, empiezas a investigar como Frank, de esto de escribir, ¿por qué se escribe aquí en este ordenador? Si no se mete la cinta, se le da el play y ya está. Entonces descubres que hay como lenguajes de programación que es magia, con la que tú escribes cosas y salían en la pantalla y decías, ¡Ostras! Esto... El hola mundo famoso de... Yo he escrito aquí 10 print hola, hago run y sale en la pantalla. ¡Ostras! ¡Qué guay! La máquina va a hacer lo que yo le diga. Mentira. Porque para que haga cualquier cosa hay que escribir lo que no está escrito. Bueno, pues aguantaría yo con esa máquina pues hasta el año 93, 94, fijaros, la tuve que exprimir, hasta que ya tuve una Mega Drive, entonces ya fue ya la perdición total con las consolas, el vicio, qué malo es, y ya pues hasta ya muchos años después ya no pasaría por una Playstation, luego lo dejaría así un poco, el vicio nunca, el gusanillo del Amstrad nunca se te va, entonces acabas estudiando informática, que estuve aquí, por cierto, aquí con este impresentado de tal lado. Ahí leído bien en la vida, profesor, yo, ¿no? Él es listo. Y nada, hasta el día de hoy, que pues nada, participo en el podcast retro de Fase Bonus, también formo parte del grupo de 1985 Alternativo, que es un grupo que nos dedicamos a programar juegos para máquinas retro, hemos hecho varias cosas para Mega Drive, ahora estoy liado con Game Boy también, que luego más tarde tenemos un taller aquí de programación, y nada, pues hasta el día de hoy esto es lo que hago. Hola, buenas. ¿Sí? Hola, buenas. Pues mi nombre es Antonio y los inicios de la informática, pues mis inicios fueron hacia el año 82, que salió el, yo creo que fue el primer ordenador personal, ZX81, que fue predecesor del Spectrum. Pues mi padre, en vez de comprarme una moto, pues me digo, no, tú una moto te vas a matar, pues te voy a comprar un ordenador. Y realmente fue lo que me inició a lo que estoy, a lo que terminé haciendo, haciendo una ingeniería informática y dedicándome a la informática. Después del ZX81 pasé al Spectrum y fue con el que empecé a programar. O sea, con el 81 se programaba en Basic, con el Spectrum, pues ya empezamos a decidir programar un juego con mi amigo Juan Carlos, que está ahí en una esquinita polar. Y, pues, medio, pues realmente era bastante arcaico, no había comunicación como ahora con internet, era a distancia. Yo le pedía a Juan Carlos gráficos, me lo mandaba por correo con una hoja cuadriculada. O sea, que era un producto bastante artesano. Y, en fin, llegamos a desarrollar un juego, estábamos en el campo amateur, digamos, no habíamos entrado aún en el campo comercial. Y la mala suerte es que lo llegamos a desarrollar ya en una época que era la época ya de decaída del Spectrum, era el año 94. Incluso llegamos a llevarlo a una comercial, no sé si por aquel entonces era Herbe, creo que fue. Y, bueno, se rechazó el juego, porque realmente no... En esa época, claro, ya tenía que ser juegos muy, muy buenos y era un juego sin depurar. Desde entonces el juego quedé en un armario. Yo ya entré a trabajar con PC, que es lo que actualmente trabajo, PC y Android, y se quedó allí. También perdimos la... Bueno, la amistad, ¿no? Porque sí que llegamos a hacer incluso cosas juntos en PC, juego hardware. Y lo retomamos hace un par de años. Coincidí con Juan Carlos por Facebook Sí, di, di. Está para RetroGore. RetroGore, sí. Ahora voy a introducir a RetroGore. Y resulta que Juan Carlos estaba dentro de RetroGore. No sé si lo conoceréis alguno. Son las, digamos, las cenizas de lo que era CEF. Era parte del grupo CEF. Se formó RetroGore. Y, pues, engañado, decidimos retomar el juego. El juego intentamos recogerlo. Antonio, Antonio, que te va a contar otra historia tú solo, ¿eh? Ah, vale, yo... Ha arrancado. Y Antonio, ¿se ha emocionado? El podcast acaba hoy. Es que el Retro es lo que tiene. Es que es muy entrañable. Sí, sabemos que te eriza y te emociona, pero pasa el micrófono porque la presentación solo te va a fundir todo el tiempo. Buenas, pues, nada. Yo, algunos me conocéis. Soy Alberto Blasque. De vez en cuando colaboro con el podcast de Fran y Daniel de Pensando como Pollos. Yo no soy programador. Yo soy un pobre profesor. Pero sí que es verdad que llevo muchos años coleccionando y me siento un privilegiado por haber vivido, pues, bueno, yo creo, la época de oro de los videojuegos. Sí que es verdad que en mis comienzos fueron con el ordenador, mientras que mis amiguetes disfrutaban con el Spectrum y el Aztram, pues, yo descubrí, gracias a mis padres, un sistema nuevo, que era un Comodores, una cosa preciosa. Y la verdad que para mí estaba por encima del Spectrum y el Aztram y, bueno, a partir de ahí empecé a hacerme un consumidor compulsivo. Y para eso vengo, pues, para comentar un poco, según me han dicho, eso, pues, gustos del consumidor, pues, como jugador, como coleccionista, etcétera. Bueno, yo hoy me he invitado aquí de improviso. Soy Pep Alacant y, bueno, yo soy, bueno, realmente no sé cómo presentarme. Yo, cuando hubo un momento dado en el 1900, perdón, en el primeros de 1980, que me sentaron en una máquina arcade, era una especie de Galaxians, algo así, era una recreativa de estas de aquella época, y fue mi bautismo, ¿no? Podríamos decir, en el mundo de los videojuegos, a partir de ahí ya fue a más, ¿no? Aquello me impresionó mucho, todas aquellas luces, todos aquellos colores, todo... Además era muy simple, pero era un impacto, ¿no? Todo aquello que se veía en pantalla. Y, bueno, pues, a partir de ahí, pues, eso, pues, empecé a jugar a más máquinas, a más máquinas y a más máquinas, hasta que, bueno, siempre he sido jugador, he coleccionado alguna vez alguna cosa, pero, bueno, no soy propiamente coleccionista, sobre todo me suelo centrar en el tema de sistemas más que en juegos. Y, bueno, abrí un canal de YouTube en 2008 y a partir de ahí, pues, empecé a subir algunos vídeos sobre videojuegos, y vemos, sobre todo, que no eran del todo comunes, ¿no? No eran comunes de ver, ¿no? Sistemas raros, como, por ejemplo, Pezenjin, que aquí se vivió en forma de tubografs, pero que prácticamente no tuvo ninguna repercusión, y sistemas que se quedaron en Japón, sobre todo. Y, bueno, pues, eso es todo. Bueno, y casi ya podríamos dar el podcast por finalizado, porque lo de la presentación la gente se ha tomado un poco como a contar la vida, pero no está bien, está bien un poco porque ya ponemos en situación, la mayoría de gente ya nos conocéis, y, bueno, sin más dilación vamos ya al tema de hoy, que nos ocupa, que es el retrodesarrollo, situación actual del desarrollo para plataformas de 8 y 16 bits. Toda esta gente que está sentada aquí tiene un porqué, no solo porque Fran haya organizado esto, o porque Alberto sea mi amigo, no, no, esto tiene un porqué. Hemos juntado a Fran, a Póquez Lucho y a Antonio como retrodesarrolladores, que son cada uno en… Bueno, tenemos dos que pertenecen a los grupos más importantes de España de desarrollo, de retrodesarrollo, que serían Retroworks Antonio, y 1985 Póquez, que es los que estáis aquí, los que nos estás escuchando y viendo, no hace falta con lo presente, ya sabéis todo lo que están haciendo. Y Pepa Lacan, la figura de Pepa Lacan y de Alberto, aparte de haber coleccionado muchos videojuegos, son fervientes jugadores y juegan mucho. Entonces, un poco lo que queremos sacar desde Pensando como pollo, que es un podcast dedicado a la tecnonostalgia, es qué necesitan esos jugadores, qué es lo que demandan hoy en día, y si lo que está demandando y consumiendo, realmente los retrodesarrolladores se lo están dando. Eso es un poco el lefmotiv del podcast. Así que, sin más dilación, hemos dividido en tres bloques, un poco los años 80 por el tema de los 8 bits, los años 90 por el tema de los 16 bits, y el estado actual del desarrollo tanto para 8 como para 16 bits, con una pregunta que al final nos gustaría también que interveniera el público, sobre todo también saquemos un poco de conclusión por la pregunta final que vamos a hacer. Bien, sin más dilación, años 80, jugador antes que programador, lo hemos llamado siempre a este bloque. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho en el podcast que mi vida cambió cuando en Navidad del año 87 me regalaron un abstract. Cada uno está contando aquí un poco, ¿no?, ya cómo ha cambiado su vida. Y mi pregunta es, ¿realmente habéis sido todos jugadores antes que programadores? Es decir, todos hemos empezado desde el inicio, ¿no?, regalándonos algún aparato con el que hemos programado, con el que hemos empezado a pensar que es el libro azul ese que viene con el ordenador. Contad un poco el caso, Fran. Pues, hombre, es curioso que tú te llames Fran, yo me llame Fran, te regalaran un abstract en el 87 en Navidades, a mí me compraran un abstract en el 87 en Navidades. Pero no somos la misma persona, ¿eh? Ni vivimos en el mismo sitio. Hombre, yo, como he dicho antes, ya antes de que me llegara el Amstrad apuntaba maneras. Es decir, el Amstrad me lo compraron porque yo cuando tenía cuatro añitos ya la consola que tenía mi prima, la Philips G7000, ella no sabía usarla. Y yo con cuatro añitos me dejaron en la habitación tranquilo y yo cogí la consola, la conecté a la tele, la puse, la conecté el cartucho y me puse a jugar y cuando llegaron estaba viciándome la consola. O sea que ya la cosa me venía de serie. Ya me dicen que, eso yo no lo recuerdo, pero me dicen que con tres añitos desmonté una radio. Yo siempre he dicho que no me gusta cacharrear, es decir, yo soy de software, no de hardware. Entonces, esto era como, me imagino que de ahí me viene. Igual la desmonté, a lo mejor se enfadaron, me entiendo a saber. Entonces ya no me gusta el hardware. Pero bueno, obviamente empecé jugando y luego me encontré con cinco o seis añitos jugando a Ghost and Goblins en una recreativa que pusieron en el bar de enfrente mientras mis padres se tomaban algo. Y ya cuando me vieron que le pegaba eso, dijeron, oye, pues como la informática parece que tiene futuro, pues qué tal si le compramos un ordenador. Porque claro, entonces todo el mundo quería una consola. Mis padres pensaron, en vez de consola, ordenador, y así como que trabaja y tal. Y ya digo, ahí fue mi perdición, porque cuando vi que aquello se podía programar, yo dije, ostras, esto no solo se puede jugar, lo puedo hacer yo, pues ya está. Y el manual del usuario fue mi primer gran amigo, antes de que conociera personas casi. Entonces, pues claro, ya es una predicción. Así que no sé, vosotros, que también le habéis pegado a esto de jugar. Dale, dale. Gracias, Fran. Bueno, pues nada, yo ya he metido la pata antes en la descripción, porque creo que ya lo he contado todo. Pero vamos, que sí, yo cuando me llegó el ordenador, pues claro, con cinco años era un poco complicado saber todo el tema de programar. Y claro, lo primero era, pues veías las cintas, veías, mira, esta tiene una momia. Ah, qué bien, pues qué será esto. O mira, unos alienígenas de Plaga Galáctica. Ah, qué vicio. Y claro, durante muchos años, pues sí, siendo una edad tan joven, pues el tema de programar no lo llevas tanto. Y es mucho, mucho jugar. Pero claro, con los años, y más bien eso, los manuales de referencia que vienen con el ordenador, porque antes con los ordenadores siempre te venían los manuales donde te explicaban a programar. Hoy día, claro, te vienen como mucho las instrucciones de cómo enchufar a la corriente. Una hoja. Un PDF, un CD con un PDF dentro. Antiguamente, ¿no? El ordenador se supone que tú lo compraba para estudiar y para trabajar. Por eso le decíamos a los padres. Lo que sabemos es que la verdad es que era para jugar. Pero bueno, pero al menos ya te venían herramientas, digamos, para que el que tuviese un poco de inquietud, un poco de interés, pudiera empezar a cacharrear con él. Oye, y si no te gustaba, pues nada, a jugar a saco con él todo el día y ya está. Pero al menos podías empezar a hacer cositas sencillas, por lo típico de antes del print hola, y ese tipo de tonterías, que al que le gusta cacharrear, el que tenía ciertas inquietudes que no tenía que correr todo el mundo, claro, acabas cogiendo el virus de la programación, cosa que no queda que, claro, yo empecé, vamos, vicio, vicio, vicio. Y más que con 4 o 5 años, yo al contrario que Fran, sí me gustaba cacharrear, yo soy de los que desmontaba el vídeo y todo eso. Y es que se ve que tuve mala experiencia con lo de la radio. Sí, se ve que lo de la radio te ve corriente, vamos. Y entonces, pues claro, no sé, me gustaba jugar contente y esas cosas, que siempre me gustaba a lo mejor lo puedes relacionar a algo más intelectual, no lo sé, pero vamos, sí que hoy día es al revés. Dedico mucho más tiempo a hacer juegos, aunque luego no lo saqué, pero bueno, que a jugarlos, porque el tiempo cada día es menor, los juegos hoy día necesitan una dedicación de horas para hacer cualquier cosa, y así vamos a un RPG, ya ni os cuento, que necesitas estar jugando 6 horas para avanzar un poco. Actualmente, pues un juego de nuestros tiempos de Amstrad, pues entre que tardaba media hora en carga, pero luego las partidas podían durar minutos, o el juego entero pasarse en 10 minutos, por lo que se podía favorecer más el tiempo del tema de jugar partidas cortas. Hoy en día, pues no se puede permitir. En cambio, programar, tú llegas, te pones, y bueno, voy a hacer una rutinita de pantalla, perdes esta, todo un menú, y eso pues en 10-15 minutos, pues te puedes poner. Tengo que hacer un apunte, eso de los 10-15 minutos, mentira, porque yo este verano lo dije a Fran una noche, conéctate un segundo, que tengo una duda, y a las 5 de la mañana dijimos, vale, dejamos ya estar, o sea, después de 7 horas ahí, o sea, eso es mentira. Eso te pasa por instalar cosas sin consultar antes. Eso pasa por programar en Amstrad, si programan cosas de verdad, como Mega Day Fog and Boy, no pasaría. No, no, eso pasa por programar en C, en ensamblador esas cosas no pasan. Eso también es verdad, es que ellos programaban como hombres, yo programo como una nena. Pues sí, realmente, sí, hay que jugar antes de programar, porque de algún sitio te tiene que sacar, salir la la inquietud de programar, entonces, yo le decía a mi madre, voy a la escuela, me iba a las recreativas y luego cuando llegaba, ¿me voy a hacer los ejercicios? No, me ponía con el espectro. Pero eso no sería, no sería que el salón arcade se llamaba la escuela. Bueno, fue mi escuela, sí, fue mi escuela. Por parte de gracias, porque al final me he dedicado a esto y sí, me pasaba hasta las 3, las 4 de la mañana, ahora pues estoy recuperado, ya me he quitado esa edición y la he utilizado ese tiempo a algo más más enriquecedor que es crear, porque también tienes que tener una inquietud de querer hacer cosas y fue lo que me hizo pues empezar a programar y sesiones de programación pues creo que no son muy buenas hasta las 3, 4 de la mañana y así tengo gafas también, me creo una miopía, y sí, yo creo que respondo ya a la pregunta, no me voy a extender mucho que ya mañana la atención. Antonio, ¿es posible que esa miopía sea por programar en Spectrum? Que los colores no terminan de verse, ¿no? Sí, porque además lo veo muy pixelado, la visión mía es pixelada, 256 por 192, exactamente, no ven más de eso, vemos menos que una webcam. Bueno, y Alberto y Pep, vosotros que sois jugadores, no programadores, contadnos cómo seguro que empezaste y también si os ha alguna vez llamado pasados al lado oscuro de la programación. Pues, yo recuerdo el primer día que mis padres me trajeron el Comodoro 64, que como habéis comentado venía con un, este venía con un librito de Basic, era pequeñito, y, bueno, me llamó la curiosidad, empecé a ojearlo y tal, pero a la misma vez también, no sé si fue, o porque venía con el ordenador o porque lo compraron mis padres, me trajeron un libro de Basic, o sea, eso era el libro gordo de Petete. Recuerdo que empecé a echarle un ojo a algún comando, de vez en cuando programaba, ¿cómo programar un juego? Había algún apartado o alguna cosita, pero yo creo que el que es jugador desde el principio, es decir, te llama, te llama más y más cuando empiezas a descubrir, pues, todos aquellos juegos, no sé, me vienen a la cabeza infinitos juegos, sobre todo, yo solía jugar a las versiones arcade, y sí que es verdad que yo desde el principio me decanté más por jugar que por programar. Alguna cosita probé, pero programar en Basic para mí, vamos, lo que yo recuerdo era muy, muy pesado, no me gustaba tanto. Yo estoy en las mismas, yo, el primer ordenador que hubo en casa fue un Amostad CPC 6128 con monitor color y, y bueno, aquí impresionaba. Tú tenías calidad. Aquello era calidad, aquello era calidad. Y, y bueno, sí que es verdad que, que como, que, que bueno, que también, aquel ordenador vino con un, con un libretito, ¿no? Con un libretito de Basic también que venía con el Barrotes, si no me equivoco, el Barrotes y un juego de un avión que iba tirando bombas sobre unos edificios. El Bombardero. El Bombardero, justo, el Bombardero. Pues bueno, esos juegos yo me los hice, estaban ahí, y bueno, y bueno, yo nunca, nunca me he metido, bueno, aparte de lo que han sido las clases que daban en informática, que daban, la informática daban Basic en el colegio, aparte de eso, no, nunca, nunca, nunca me metí, nunca me metí en el tema de la programación. Todo y que, yo siempre pienso, ¿no?, que los programadores, los que se ponen ahí a programar, a hacer eso, o sea, a sacar jugo de esas máquinas tan limitadas, ya sea, ya sea Amstrad, ya sea Mega Drive, ya sea cualquiera de estas máquinas que, bueno, que tienen una arquitectura que es así, que, vaya, tienes que basar y tienes que trabajar en ello, yo, para mí, siempre han sido magos, o sea, para mí el que programa es un mago, porque hace que se mueva lo que yo estoy jugando, y eso es lo más importante, para mí, el hecho de jugar, vaya, yo soy jugador 100%, y es, vaya, yo valoro muchísimo, ¿no?, todo el esfuerzo que se hace con la programación y demás, habiendo copiado esos dos juegos, el bombardero y el barrotes, eso es copiar, o sea, copias, pero hay que saber hacer eso, que se copia. Lo ha hecho, sacan a mi corazón. ¿Eh? Sacan a mi corazón. Hay que saber hacerlo. Entonces, por eso, los magos aquí, están. Bueno, Pepe, el día que descubre que el truco de la magia deja de tener magia, ¿vale?, eso es como el día que descubrimos que los reyes no son los padres, es que son los padres, pasa exactamente lo mismo. Bueno, ya hemos contextualizado tecnonostálgicamente el tema este, ahora vamos a bajarnos. Bueno, tengo una última pregunta tecnonostálgica, quitando el caso de Pocke Lucho, que le vino el banco, no sé si tu padre recogió el banco en Navidad, el ordenador del banco en Navidad. Ah, mira, pues mira, solo el ordenador del banco en Navidad. Yo creo que tenemos un denominador en común que las Navidades eran en aquella época cuando realmente los reyes venían solo una vez, que era el 5 de enero, no como ahora en Steam, que vienen cada cinco minutos, ¿no? Que ahora, es verdad, o sea, yo creo que ahora un poco en aquella época señor que llegue el 5 de enero, Y ahora es cuando sale el próximo lo que sea, ¿no? Pero en aquella época sí que estamos. Y coincide seguramente que es en Navidad. A mí la Navidad tiene algo muy especial por eso, porque recuerdo perfectamente de aquí el Astra en aquella época. Veo que por ahí andan los tíos. Bien, y luego ya vamos un poco más en arena. Es decir, aquí se ha comentado mucho el tema ya, un tema más técnico. Nos metemos en el tema de Astra, Spectrum, Comodore, tal, con las risas de Antonio, que si el Spectrum se ve mejor, peor. En definitiva, nos movíamos en aquella época por lo que nuestros compañeros tenían, pero hay una cosa que me llama la atención. Aquí en esta mesa hay dos personas que, bueno, en todas las máquinas, la lista de máquinas que pusimos en el Ligión de 8 bits, salen las normales que todo el mundo tenía, pero veo aquí PC, Gini y demás, vosotros habéis llegado a tener. O sea, se está acoplando el micrófono. Digo que habéis llegado a tener. Entonces, quitando lo más comercial, claro, Antonio y Alberto y nosotros hacemos la cabeza diciendo no, seguramente mi padre nunca sé, ¿no? Siempre me pregunto qué es lo que te lleva a que un dependiente del corte inglés, o sea, este hombre tiene un Aztran, no sé por qué, yo tengo un Aztran porque el dependiente del corte inglés ese día decidió que mi padre se tenía que llevar a un Aztran y Alberto un Comodore, no sé si un del banco porque era el que regalaba, pero la idea es un poco esa, ¿no? Tú te llevabas el ordenador de aquella época en la que había, pero yo no me imagino nunca a nadie vendiendo un Sart, ni un 68.000, ni un Dragon 32, y dije, papá, toma, un Dragon 32, no me imagino eso en aquella época, ¿cómo es posible que vosotros llegárais a conocerlo y a más lo tanto tengáis colecciones incluso de ese tipo de máquinas? Bueno, en su día tener una PC Engine era imposible, era el modelo japonés, de aquí no había, aquí lo que había era la TurboGraf, y afortunadamente, aunque es una máquina que no tuvo ninguna popularidad por aquí, sí que se veía, por ejemplo, en el corte inglés, aquí en España le distribuyó el corte inglés, entonces sí que le dio un poquito, sí, poquitas unidades y tampoco es que la regalaran precisamente, pero vamos, también lo tenían en el centro mail, en el antiguo game, y en algunas revistas se les hizo mucha propaganda, en superjuegos, yo siempre, vamos, número tras número, se teguía la baba, yo viendo los análisis de los juegos de esa máquina, y decías, pero es que esta máquina donde está, todos mis amigos tienen Mega Drive, tienen Super Nintendo, tienen una NES, tienen una Master System, y esta máquina donde está, y la veías a lo mejor ahí en corte inglés, su caja, sus análisis de recreativas con versiones chulísimas, R-Type y tal, pero claro, al final, pues no la tenías, yo es que recuerdo que en su día la máxima posibilidad de haber tenido una TurboGraf, fue cuando ya las liquidaron en Centro Mail, creo que fue por 10.000 pesetas con 10 juegos o algo así, o 5.000 pesetas, fue muy barato, pero yo te digo, es que en su día una máquina así, yo te digo, es como tener un Commodore 64, yo es que alucino como alguien compró un Commodore 64 en su día, porque lo que es en España es ridículo. En Orihuela habían tres, y lo sabíamos, habían tres. En toda Orihuela. En toda Orihuela. En toda Orihuela habían tres. Pues ya son muchos, ya, porque es como ya, si ya MSX cuesta encontrar gente, esos dos sistemas, y en cambio la Unión de la Vida Commodore 64 es el sistema más vendido de 8 bits. ¿Pero por qué? Porque es un sistema americano y en Estados Unidos se vendía SOS y ya está, no hay más. O Atari. Sí, pero... Tenía Commodore 64 o Atari. O Atari. Dos ordenadores que aquí, vamos, solo hay que ver en la mesa, somos seis, hay cuatro Amstrad's. No... No, si te he hecho la TurboGraf que tú has comentado, yo recuerdo haberla visto revista tras revista cuando te llegaban, ver las fotos de la TurboGraf y no haberla visto cuando yo era pequeño nunca en vivo, o sea, yo la veía en foto la TurboGraf y decías, ostras, esto es una pasada, ¿de dónde han sacado esto? Y luego nunca, te dabas una vuelta, no la veías en ningún sitio. Porque luego estaría el caso, por ejemplo, de NeoGeo, que sí, la veíamos en los recreativos, pero luego que no en NeoGeo, pero era porque valía 80.000 pesetas. Esa la queríamos todos, el problema, la queríamos todos pero ninguno la podía pagar. Sí, pero es que no solo es que valía 80.000 pesetas, es que una vez tuvieras la consola compra un juego que tampoco valían cinco duros. Claro, ese era un pequeño y un factor importante para no tenerla. Y tú, Pep, el tema de esos ordenadores japoneses que te he visto dar una charla antes aquí, ¿eso de pequeño a ti te llegaba? ¿Tú sientes tecno-nostalgia por eso? A ver, no, no, son cosas distintas. El tema del interés por ese tipo de cosas es sobre todo por lo oscuro que es, tiene un componente de oscuridad, no dices qué oscuro que es este mundillo de los ordenadores estos japoneses, cómo vivían los japoneses allí. Además, yo me imagino mucho al chaval allí metido en la habitación con todo cerrado jugando allí con un bicho de estos, ¿no? ¿Qué lo estás diciendo? Yo me estoy imaginando a los pobres japoneses como si vivieran como en Groenlandia cuando es la noche invernal, que no hay luz en todo el año, a los pobres japoneses. Pero no, cerrado todo, cerrado con las persinas cerradas y todo. Así es como vive tu, dirá la verdad, ¿no? Sí, bueno, yo en alguna ocasión me he visto en esa situación, sí. Pero bueno, también es porque en estos en estos ordenadores, sobre todo Sharp, X68000 y FM Towns, hay muchas conversiones de arcades, ¿no? Conversiones de arcades que podríamos decir que son las mejores conversiones de arcades de las máquinas que jugábamos aquí, ¿no? Y entonces tú, yo sobre todo me pongo en la piel de, o sea, me pongo en el momento, me pongo en el en el momento en el momento de 1900, por el de 1992, ¿no? Que yo iba a jugar a X máquina a los recreativos y que en ese momento en Japón podían tener esa máquina recreativa en su casa en una conversión en uno de estos, en uno de estos ordenadores, ¿no? Entonces yo me pongo en el momento cronológico y digo, qué pasada, yo siempre que juego, me remonto a la época cuando yo jugaba, ¿no? Yo cuando juego a la Mega Drive o cuando juego a la Super Nintendo, yo no juego con los ojos de a día de hoy. También posiblemente sea porque yo a día, o sea, yo los videojuegos de a día de hoy no los, podríamos decir que no los entiendo, ¿no? O no les doy, no les doy, no les doy importancia, no les doy importancia, no les doy bola a los videojuegos de a día de hoy. Creo que me estoy cerrando, ¿no? Me cierro a ese, a esos videojuegos que hay a día de hoy que seguro que hay juegos que me llamarían en cierto momento, pero no sé por qué me sigue llamando y me llama muchísimo lo que yo jugaba en mi época. Entonces, el concepto del videojuego de esos ordenadores, el concepto de esos ordenadores que no hemos vivido aquí, yo no los he vivido, yo no los conocí hasta, por ejemplo, el X68000 no lo conocí hasta el año 2000, que lo vi, creo que fue en Emulatronia, emulado, las primeras emulaciones de Emulatronia tenían las primeras versiones de ese emulador y claro, te ponían la foto del Final Fight, te ponían la foto del Twinbee, te ponían la foto y decías, hostia, esto lo tengo que probar, ¿esto qué es? ¿no? Y es más que nada eso. Vale, nos vamos entonces, volvemos otra vez a la época de los 8 bits en España, que es lo que era lo que vivimos, lo que realmente tecnolóctilgicamente vivimos y de toda la mesa creo que Antonio es el que puede hablar porque él pertenece a RetroWorld, que como hemos dicho es una asociación de programación para 8 bits y por supuesto Frank Gallego que ha programado mucho para Amstrad y otros dispositivos desde pequeño y sabe perfectamente de lo que está hablando. Antonio, cuéntanos un poco, en aquella época yo me enteré que un compañero tuyo se enteró de que existía ensamblador porque le envió una carta a Dinamic y le respondió a Dinamic diciendo cómprate este libro para hacer este juego. Yo no sé si en aquella época más allá del Vespino ¿cómo conociste tú? Claro, no, digo lo del Vespino porque me contó su compañero que se fue que conoció ensamblador porque se iba en Vespino de Almoradí a los Montesinos que eso está eso es cruzar una montaña en Vespino o sea, es una aventura brutal pero no sé cómo un chaval en Vespino llega a conocer el ensamblador porque yo no creo que aquí no conocería ni Rita la Cantadora que era ensamblador cuando tú eras pequeño cuéntanos un poco. estás hablando de José Juan que debería estar donde estoy sentado yo y hablaré con él pues realmente el primer lenguaje que conocías era el el basic no había mucho más lenguaje a disposición del usuario en estas máquinas y el conocer el Assembler realmente yo creo que fue por la revista por la publicación Micro Hobby y ya se empezaba a saber código en Assembler bueno incluso en código máquina cifrado ya en esa decima ni siquiera el código máquina demónico que se conoce como y pues lo conocía a través de la revista y el primer ensamblador que tuve el Gens y el Mons que eran cargabas en cinta tenías que cargar el copilador en cinta y creabas el programa si tenías bastante suerte no te petaba el ordenador y podías guardar ese código tenías que tener mucho cuidado en donde lo guardabas y marcarte el punto de grabación de la cinta luego ya cuando salieron los disquetes pues claro eso eso se mejoró bastante pero vamos era un trabajo artesanal puro y duro era muy era muy duro el soporte principal era el papel y boli mucho más que la cinta sí no no claro tú primero los ensayos los hacías en papel y incluso tú mismo eras el depurador porque el depurador claro es una herramienta para el informático pues como para el cocinero una sartén y tú mismo te ibas imaginando correr el código en un papel ibas simulando las pilas ibas simulando los registros y claro podéis suponer que esto era bastante bastante duro la verdad es que no sé si era más duro eso o luego cargar el compilador desde cinta y compilar desde desde cinta también y que luego te dé un error de compilación y te tires de los pelos porque has estado un rato cargando el compilador un rato compilando sí claro era realmente era un trabajo muy frustrante ahora tienen muchas herramientas que que claro y si echas ojos atrás dices madre mía que estaba haciendo y estaba haciendo botijos con barro tú has dicho que que es como en la sartén para el cocinero pero es que yo creo que cocinábamos directamente con con palo y mechero era algo avanzado de los principios claro todo lo que hay ahora que tenemos empezó de cero y nosotros hemos empezado pues conociendo conociendo esos principios yo creo que tuviste suerte porque yo tardé bastante más en conocer que existían los ensambladores no así el ensamblador el código máquina y el ensamblador era algo que prácticamente desde que empezamos en basic lo veías en las revistas sabías que existía y decías esto está hecho en código máquina y era como wow si no realmente el código máquina era era algo algo mágico porque entraba directamente en la en la máquina y le sacabas el máximo de rendimiento claro una máquina tan reducida pues la verdad que tenías que utilizarla en lo más profundo ahora no ahora una máquina es muy potente y te puede permitir trabajar en en lenguajes que realmente no no depuran el código pero de todas formas no sé a mí la sensación que me da es que que será porque éramos más pequeños o algo pero entonces a lo mejor te pasabas dos días o toda la tarde o lo que fuera y parecía que habías hecho un mogollón de cosas cuando en realidad habías hecho dos porque claro entre que cargaba y que lo escribías pues no hacías más de dos o tres cosas cuando no te pasaba como a mí no sé si tenéis hermanos pero si yo era pequeño mi hermano era más pequeño claro y lo típico que estás haciendo un juego y claro entonces salvar no era como ahora tú ahora estás programando y haces control S casi automáticamente cada dos por tres para que se salve lo que estás haciendo por si acaso peta la máquina pero antes no antes cada vez que tenías que salvar era darle al play al rec poner save darle al intro ajustar la cinta para no borrar nada cuando pase por encima el cabezal y luego esperarte que tarde a lo mejor tres o cuatro minutos en salvar otros tres o cuatro para volver a cargar con un cut y ver si se ha grabado bien era cada vez que tenías que salvarte lo tenías que pensar voy a salvar voy a salvar ¿vale? y no como ahora entonces ¿qué hacías? muchas veces te la jugabas te programabas y estaba la cosa en memoria y ya cuando estuviera terminado lo salvaré entonces en una de esas tú salvas y tienes perro tienes hermano saca a pasear al perro y te vas tan contento a pasear al perro porque has hecho tu juego de lucha visto con vista superior que te lo has inventado y ya tengo un juego de lucha con vista superior y el personaje dispara y puedo teledirigir las balas y tal y llevo todo el día haciéndolo y cuando vuelves a subir a casa te encuentras a tu hermano que ha cargado la plaga galáctica por supuesto sin tener ni idea de que tú tenías ahí algo que había que salvar antes de apagar y es entonces cuando sientes lo que es que aparezcan demonios a tu alrededor y te lleven como no ¿qué has hecho? no todo mi trabajo pues pues sí aún así date cuenta de una cosa antes no teníamos los medios que tenemos ahora pero el juego tampoco tenía los requisitos que tienen los juegos ahora ahora realmente hacer un juego es un trabajo de un equipo y necesita muchísimos recursos antes no teníamos recursos y éramos capaces de crear un juego que resultaba no ser un éxito y realmente lo programaban tres personas ahora hacer un juego pues no sé un equipo de 100 para que resulte un juego comercial como que tuviese el mismo éxito que los que tenían anteriormente o sea que realmente yo creo que el esfuerzo sigue siendo el mismo yo al hilo de lo que estáis diciendo y con esto creo que podemos dar concluido un poco la etapa de los 8 bits es hoy en día las startups se juntan tres amigos en una cochera y dicen chicos podemos hacer un juego si estarán ahí un framework y tal y empiezan uno a otro pues yo y enseguida se monta una startup hoy en día que tan de moda están y en aquella época sí que había gente que se puede decir que era la época dorada del software español yo dejo eso un poco en cuarentena porque eso daría para otro programa si verdaderamente los años 80 fuera época dorada del software español o no en cuanto a videojuegos vosotros nunca se os ocurrió el tema ese o sea vosotros que le pegabais tanto al desarrollo de 8 bits nunca dijisteis vamos a ponernos en serio y vamos a vamos a crear una startup con esto vamos a ganar pasta bueno sí realmente lo he comentado nosotros incluso creamos un juego un código máquina y lo presentamos a una comercial pero desafortunadamente la época era la época baja del espectrum y no he llegado a cuajar y luego claro nos pilló un poco jóvenes a mí me pilló la mili y empiezas a trabajar en otra cosa y no no llegas a cuajar y luego claro realmente te arrepientes porque luego ves la carrera que ha hecho mucha gente con esto y dices hostia si pudiera haber seguido pues si hubiera llegado a hacer cosas comerciales y bueno el crear juegos ahora yo creo que es quitarte un poquito la espinita esa de decir joder es que podríamos haber tenido un juego un juego comercial y el entrar a retro es un poco el eso es decir quiero ver mi sueño hecho realidad yo creo que le mueve a mucha gente le mueve también eso el sentirse pues realizado ahora cuando hablemos del estado actual de las dos grandes compañías que desarrolláis juegos retro volveremos volveremos a ese tema yo antes de dejar los 8 bits aquí me habían puesto en el guión Robotron y y y y y yo no sé quién ha tenido aquí en España un Robotron yo no no sé si me están tomando el pelo pero aquí pone un Memotech MTX 512 y un Robotron pero hay hay que ver algún problema porque está puesto en el color que representaba que lo escribías tú seguramente he sido yo pero vamos si si buscando lo he lanzado acaso de hecho para ver si si alguno de estos haya lo que era un Robotron yo no tengo ni puñetera idea yo creo más allá del MSX Comodores Spectrum y Astran yo creo que crecimos todos con ese ordenador y fijaos que la tecnonostalgia ya pasa nadie ha tenido tecnonostalgia por la TurboGraf ni por la PC Engine ni por ninguna máquina de esas japonesas que en el oscuro mundo que hablaba los japoneses y tal bien y yo simplemente voy a pasar muy por encima dándole la palabra a Lucho que lleva ya un rato callado por el tema de las consolas de 8 bits yo no sé si las consolas de 8 bits es Juan decía en una ocasión en una entrevista donde decía yo es que no me compro una NES porque el tío no me daba el manual de programar una NES tú sí que estás con programación de consolas de 8 bits cuéntanos un poquito cómo las ves cómo las viviste y si se te ha pasado con la cabeza programar todas hasta que has encontrado una que has dicho esta la voy a programar bueno lo de programar la Game Boy es a raíz de este verano tampoco de hace mucho tiempo fue a raíz de una compo que hubo este verano de desarrollo de en plataformas retro esa era la única condición para ese tanto para ordenador para consolas Fran por ejemplo participó en Amstras yo participé en Mega Drive pero bueno es que había una semana para hacerlo ya que yo era imposible hacerlo en tan poco tiempo y oye que al final lo presentaste nada de imposible sí no imposible no pero claro la gente aunque se piensa que son cuatro monigotitos en pantalla moviéndose una semana la gente trabaja tiene vida y al final si le puedes dedicar cinco horas en una semana gracias y aunque sean máquinas sencillas y parezca que es poca cosa tiene mucho trabajo detrás y entonces vi eso de que se podía programar Game Boy MSX y dices anda mira más cosas y entonces me puse a informar con el tema de 8 bits y la verdad es que si te pones a investigar un poco en internet y gracias a ellos tenemos esa gran herramienta que es que es Bogen pues ya ves que muchas cosas ya la gente ya se ha molestado en investigarlas por ti y dices anda que bien entonces pues puedes ver por eso por ejemplo kit de desarrollo para Amstrad kit de desarrollo de Game Boy bueno eso de kit de desarrollo para Amstrad dejémoslo en algo para programar ahora tienes al profesor retromano que se lo enseña eso es tuve eso que este señor da una asignatura que se programa un juego en Amstrad aquí en la universidad poca broma y acaban pasándoselo bien y todo sí dista mucho de la universidad que conocí yo aquí he visto probablemente un profesor por allí y tenemos sentado por ahí gente que está estudiando aquí también dicta mucho ya que hubiera tenido yo un profesor que me hubiera enseñado a programar hasta sí sí porque yo aquí el manotas que eso eso que yo eso era un ripilante el que lo conozca madre mía pues eso aunque sean kits antiguos o lo que sea porque nunca son los kits oficiales eso hay que hay que matizarlo los medios que tenían las compañías antiguas no son los que tenemos nosotros ahora por un lado estaban mucho peor pero por otro lado también estaban mucho mejor que es lo que se ha comentado antes de Dios mío para ensamblar para grabar y todo eso lo que sería la parte hardware era bastante peor por otro lado tenían toda la documentación que había en ese lado están mejor incluso el mismo fabricante les daba todas las herramientas y todo eso hoy eso dependemos pues de compiladores que haya hecho la gente en su casa o investigaciones en el hardware de haciendo ingeniería inversa que claro en ese tema estamos peor yo tengo una pregunta ¿cómo entonces una compañía bueno Nintendo cuando sacó la NES como si tú eras desarrollador y querías trabajar ¿cómo te hacías tú con ese kit? pues es curioso porque por ejemplo para el primero las compañías japonesas eran muy reacias a trabajar con compañías extranjeras y de hecho no se podía solo podían trabajar compañías japonesas tuvo que venir Rare los de Ultimate de Spectrum pedirles permiso les dijeron que no entonces cogieron una máquina y por ingeniería inversa la reventaron vieron las protecciones y entonces fueron a Nintendo a jabón y le dijeron hola quiero hacer juegos para ti no pues mira hay dos soluciones o me dejas hacer juegos para ti o aquí tengo como funciona la seguridad de tu máquina yo no digo nada y así con un plan un poco de técnicas mafiosas pues consiguieron que compañías occidentales entraran pero claro Rare no necesitaba nada de por parte de Nintendo porque ellos ya habían hecho ingeniería inversa de la máquina por eso sabían cómo programarla también eran máquinas muy sencillas por lo que esto es un chip rico esto es un chip Texas Instruments esto es no sé qué entonces ahí no dependían tanto de Nintendo sino de Texas Instruments darte el datasheet o las especificaciones de tal chip los micros pues claro es el ensamblador de Z80 ensamblador de 8080 porque al final lo dejaban de ser todo micros comunes de la calle claro eso hoy día imposible ahora dependes de que el licenciatario de tal máquina te lo dé y claro y aparte sus kits de desarrollo sus librerías su documentación te aprueben todo el tema de desarrollos y claro los 18 bits no pasaba en consolas ya sí que se dependían de los kits también porque a raíz de lo de la 2600 la Atari 2600 que no había seguridad ninguna que es una cosa que provocó el crack de los videojuegos del 83 era de que ahí todo el mundo podía hacer juegos para Atari y claro había cada ponzoña gigante claro la gente ya no sabía qué comprar había demasiado mercado entonces Nintendo una de las cosas que hizo muy bien o muy mal es bloquear su consola poner medidas de seguridad de arranque y cosas así mediante patentes o tú solo puedes sacar el juego que yo te apruebe que claro que todas esas cosas en ordenadores de 8 bits no pasaba tú te comprabas tu espectro te buscabas la vida hacías tu juego lo ponías en la tienda y a vender y ese dinero para ti cambio el negocio de las consolas a raíz de que Nintendo se metiera y resurgiera el mercado de las consolas fue ese tú quieres hacer un juego para mí tú me vas a pagar el kit yo te voy a dar las herramientas la documentación o lo que yo crea conveniente que necesariamente no era todo Nintendo siempre se quedaba a ellas cosas que no daba al resto siempre lo ha hecho y lo sigo haciendo yo diría para que mis juegos sean mejores también para en plan ser más competitivo que el resto aparte tú luego me pagarás unos royalties no solo me pagas el kit sino que luego por cada copia que vendas me vas a vender yo te dejo desarrollar para mi consola pero no te voy a dejar que moles más que yo exactamente eso lo ha hecho pero te digo con Super Nintendo con Nintendo 64 con todas Nintendo se ha llegado a quien fuera pero sobre todo yo te digo Nintendo por eso te digo que el tema de desarrollo de ordenadores de 8 bits será muy distinto hoy día gracias a que todas esas patentes pues ya se han ido y que las empresas les da un poco más o menos igual porque no van a ver un duro Nintendo ya que saques un juego en la NES ellos lo que quieren es venderte el juego en la consola virtual a 5 euros y ya está o a 8 o a más por eso ahí están un poco más laxas pero claro tú sigues para que el juego arranque en su consola tienes que seguir rompiendo su seguridad que normalmente había compatentes historias para luego ir a juicios si tú eras una claim y te la saltabas pues que se lo saltaban en su día pero luego había juicios luego se demostró que eso no eran maniobras un poco abusivas pues todo ese tema ha cambiado bastante y hoy día se puede arrancar uno un juego en una consola sin mayor problema ya te digo eso en la época imposible completamente y vamos dando el salto ya a los 16 bits hay una cosa que he dicho antes que ponemos en cuarentena un poco el tema de la edad de oro del software español y yo quería preguntarle a Antonio por qué o a Fran me da igual a uno de los dos puede responderme quien quiera qué es lo que pasó en España porque claro si se supone que el mundo de los 16 bits con la aparición de las consolas ya viene en el mundo japonés que solo dejan desarrollar y parece que la gente empieza ya a consolizarse y a perderse un poco el interés por el ordenador yo quería saber por qué España si éramos tan buenos programadores si éramos tan buenos estamos en la edad de oro de español no pudimos ni crear hardware ni por supuesto por lo que ha dicho Lucho acceder al software para programar ese hardware ¿por qué creéis entonces que ahí se fulminó la edad de oro de España? Yo lo resumía como que los españoles entonces éramos muy buenos para programar pero muy malos para hacer negocios pero vamos no sé lo que opinarán eso es general eso pasa en el software y no, no no voy a aportar nada es una cosa que es verdad que somos malos pero en todos los campos en ese aspecto que nosotros somos unos burros trabajando pero viene el de fuera y y te compras los olivos y eso ha sido siempre así yo no estoy tan de acuerdo con esa afirmación pero bueno y una pregunta para los jugones que no paran de divertirse allí por el final y hacer el ganso a ver una pregunta que os quería hacer que son jugones que necesitan jugar ellos ya están hablando de ensamblado y eso no les motiva una pregunta vosotros vosotros en qué cuando estáis jugando esos juegos de 8 bits y de repente llegó el mundo de la Super Nintendo de las consolas de 16 bits y tal a vosotros os dio igual que hubieran unos programadores españoles que estuvieran haciendo juegos y que esa industria gallega y tal o vosotros simplemente os viciabais y nunca os llegasteis a preguntar si detrás había una industria que antes era más española y ahora era más nipona digamos yo en mi caso no es decir como jugador también hay que pensar que antes no se tenía la información que se tiene ahora es decir ahora a golpe de clic en internet te puedes informar de cualquier sistema de cualquier lanzamiento antiguamente pues eso te ceñías a qué a la micro hobby a micromanía hobby consolas cuando comenzó en sus comienzos es decir no teníamos mucho más o te ibas de compras a comprar juegos como iba yo al corte inglés porque hasta incluso te costaba encontrar una tienda especializada en la que comprar algún juego y en ese aspecto pues sí que el cambio de 16 bits sí que supuso también un tanto olvidar los sistemas de 8 bits que tanto tiempo duraban también es verdad que hay que pensar que antiguamente a los sistemas se les daba mucha más duración que en la actualidad ahora en la actualidad un sistema parece que no ha salido la Play 4 y ya estamos pensando en la 5 ya quiero la Play 5 o ha salido la Play 3 ya quiero la Play 4 yo creo que en ese aspecto antes sí que se valoraba y se le sacaba mucho más jugo a una máquina yo en aquella época los juegos españoles y demás yo los jugaba en mi abstract pero yo no me planteaba si eran españoles o no porque a ver el tema de de las revistas y demás yo no solía comprar revistas de videojuegos no compraba ni la Micro Hobby ni bueno más adelante sí pero que en aquella época ni siquiera me planteaba el origen de donde venía por ejemplo la Abadía del Crimen yo en la Abadía del Crimen no pensaba ponía la Abadía del Crimen pero no pensabas en ese momento este juego lo han hecho aquí en España no hacías no hacías esa no hacías no lo conectabas con que hubieses hecho el juego en España y el salto a los 16 bits también tengo que decir tengo que decir tengo que reconocer porque yo no soy un gran conocedor de la época del soft español porque yo yo la jugué porque la jugué pero a día de hoy no es una cosa que yo haya seguido jugando ¿vale? y me centré la verdad mucho en el tema de los arcades y los juegos de Japón que era lo que más me atraía más que nada era por un tema de atracción la atracción del videojuego japonés es algo que me ha que ha estado ahí la atracción por ese tipo de juego y para mí el salto a los 16 bits pues fue tener un poco más cerca las recreativas en casa para mí supuso aquello sobre todo y pasamos ya a las 16 bits yo creo que de todos los que estamos en la mesa porque el lucho es el único que bueno Alberto tú también estabas en el mundo de los 16 bits y yo suspiraba por el mundo de los 16 bits pues yo no es que del astran es verdad cuando nos dieron el astran y descubrimos yo salte enseguida a un PC a un 386 el primero fue un 386 y yo no cuando descubrí el PC yo consideraba que aquello era una raza como maestra porque nos permitía dos cosas no, no os podéis reír pero decía esto es la raza maestra de los aparatos si yo aquí puedo crear cosas claro y estos tienen una consola estos meten un cartucho y juegan pero es que yo puedo hacer aquí programas puedo hacer mil cosas más ¿no? de hecho yo recuerdo la frase de mi tío Luis esta saga esta esa perra era eso como si el día de mañana le fuera a dar esto de comer pues si soy ingeniero informático fue por esa época ¿no? del descubrir ese tipo de ordenadores sin embargo las consolas yo nunca nunca he suspirado por ellas yo no sé si Lucho que quizás no solo que suspiró sino tuvo cuéntanos un poco toda tu y si ahí se te planteó en alguna ocasión programar sí el mayor problema de no tener un ordenador en aquella época era el precio es que claro hoy día por 300 euros te montas un ordenador sin problemas en tu casa pero claro estamos hablando de los años principios de los 90 que España estaba en una crisis económica muy gorda yo tengo que decir que mi primer ordenador me lo compré en el año 91 que fue un 386 después de trabajar 17 horas en las patatas todos los días durante un verano simplemente que quede claro lo duro que fue claro pero yo es que con 11 años no podía trabajar en el campo de las patatas tú eres más llegas a un punto que con 11 años no puedes aspirar a más y lo que Lucho es más como yo esto de mancharse las manos no nosotros sentaicos aquí claro aquí en casita no es que lo que pasaba que por ahí incluso la pregunta que comentabas antes de lo de haberte pensado de haber hecho algo profesional para meterte en hacer un juego de ordenador que solo por la época nuestra generacional no podíamos haberlo hecho y claro con 11-12 años que es la época fuerte de las consolas nosotros estábamos más por el tema de recreativos yo lo de gustarme más la Mega Drive sobre todo porque era una época en la que había recreativos por todos los lados yo suelo decir que en mi calle había dos en la calle paralela había uno dos calles más allá había otro o sea en mi barrio sin exagerar podía haber 12 recreativos entonces había tantos recreativos como ahora locutorios más o menos o más o más y claro pues y gitanos gitanos que habitaban ahí tenías que ir con cuidado a los recreativos si entramos en las historietas de los recreativos nos quedamos aquí tres horas sí, sí aquello ay, qué bonito era cómo lo echamos de menos pero en su época no lo echábamos tanto de menos no nos gustaba tanto no nos hacía tanta gracia entonces lo de la consola es más que nada por eso porque todos los juegos que tuvías en recreativa pues claro tú los querías tener en casa y el sitio donde el juego iba a ser más parecido iba a ser en consola porque aunque el ordenador estuviera muy bien y costara lo que costaba que era un dineral si no ibas a una amiga el PC en aquella época estaba en pañales completamente y no estaban los juegos que tú verías en una recreativa que no son los juegos que tú querías con 11 años ya si eres más mayor pues te pueden interesar otro tipo de cosas de aventuras gráficas aunque por el año 91 Lucas As tampoco estaba empezando más o menos Indiana Jones la última cruzada creo que es del 91 claro más tarde ya en el 91 también está el Wolfenstein por eso que es otro tipo de juegos que a lo mejor por tema de edad nos puede interesar más el tema de consolas lo que sirve por Mega Drive es más pues por eso porque tú ibas a unos recreativos y pues tú Sinobi tú Golden Axe más imagen de marca de Sega más que de Nintendo Nintendo también tenía sus convenciones de recreativa por eso que cualquiera de las dos estaba bien pero ya te digo es que en esa época aunque no hubiéramos tenido la inquietud de querer tener un ordenador con esa edad la excusa de esto es para estudiar ya con la una vez y encima me tocó o sea es que ni siquiera me lo compraron en vuestro caso sí que os lo compraban pero es que la mía es que no hay dinero y es que no entonces pues claro no es lo mismo un ordenador de 200.000 pesetas de la época costaría 250.000 que claro eso con la inflación hoy sería una ni malada de euros yo quise 3.000 euros o más que claro que una consola que puede costar 10.000 a 20.000 pesetas claro el problema de mí estaba en los juegos que valía lo mismo pero claro acabas teniendo un juego al año y gracias sí tenías un juego al año porque o tenías el juego que te venía ya vas a cambiarlo con amigos los videoclubs esos bonitos locales que ya no existen claro dependíamos de eso claro el ordenador sí el amiguete te pasa un juego te lo copias ahí te ahorrabas más pero por el tema ya solo de entrar claro yo sí que quería tener un ordenador pero hasta el año 95 no pude tener mi primer PC ya con 15 años pues ya puedes tener un poco más la excusa de estudiar para la universidad de todas formas sí que es verdad que los que teníamos ordenador de 8 bits cuando íbamos a casa de los amigos y veíamos consolas de 8 y 16 bits era como oh Dios mío esto es posible o sea tú ibas a tu Amstrad lo ponías tardabas 7 horas en cargar mientras te tomabas algo te fallaba al final y lo volvías a cargar y cuando lo conseguías cargar entonces era pip 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 y luego ibas al otro lado y era todo oh Dios mío y va rápido y va fino y va guay claro en ese aspecto suspirábamos por las consolas claro eran máquinas preparadas para juegos cosa que los ordenadores de la época no menos Amiga es lo que te iba a comentar porque el hecho de que yo también me enrolara en el PC fue por un tío mío que era informático porque yo estaba decidido comprarme un Comodoro Amiga porque cuando íbamos al corte inglés como decía Alberto a comprarnos los juegos ahí había un stand de Comodoro Amiga aquello era brutal y yo decía menos mal menos mal porque me hubiera expulsado una por no decir que cada vez que ibas a comprar uno de Astra CPC le dabas la vuelta y veías la foto y decías que guapo y debajo ponía pantallas versión Amiga pues yo cuando tenía 12 o 13 años llegué a pensar que eso de Amiga era porque era un ordenador que era amigo de Astra no puedo suponer una imbecilidad pero yo pensaba eso yo decía bueno claro que esa Amiga porque será amiga de alguien o algo pero luego te dabas cuenta de que no eran el nombre de Amiga de hecho significa amiga la traducción es amiga realmente porque resulta que eran amigas de los que diseñaron la máquina porque dentro de los chips tienen nombres de mujer y resulta que son amigas de los que hicieron el ordenador o sea que no va mal encaminado menos mal que no me gasté lo que valía el medio millón de pesetas que valía entonces una amiga si no madre mía bueno y ya por último para ir ultimando ya vamos a centrarnos un poco en el estado actual a día de hoy el estado actual del retrodesarrollo con 1985 y Retroworld nos van a contar un poco qué es lo que están haciendo nos va a contar un poco también Fran qué es lo que tiene en mente hacer un poco y por último terminaremos lanzando la pregunta que esa pregunta que tenemos aquí reservada bueno ahora actualmente yo tampoco estoy en desarrollo de ningún juego sí que se nos ha quedado cosas en el saco por hacer pero bueno tampoco te puedes dedicar esto exclusivamente yo he hecho un desarrollo de un juego pues por eso por la espinita de que se me hubiera quedado de lo que de lo que he contado sí que hay gente que es así y va hace uno hace otro hace otro pero bueno esto la verdad es que tampoco deja dinero y y eso pues la vida también necesita de dinero no no solamente el que requiere mucho tiempo porque el hacer un juego tú solo con ayuda sí siempre tiene tiene la ayuda de un grafista Juan Carlos que está aquí y tiene la ayuda de músicos de el apoyo de dentro de retroboard de rutinas que se han hecho players el quiz tracker la verdad que tenemos suerte porque tenemos un grupo de gente que que sí son unos profesionales dentro del espectro y tenemos herramientas que nos han permitido desarrollar el juego pues digamos en un año se ha desarrollado un juego de espectro con las herramientas que disponemos dentro del grupo tenemos gente muy experimentada y gente que realmente que dice que que haces aquí si tú te podías dedicar a a lo profesional incluso hay dibujantes de 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 y dice y que haces haciendo un juego de espectro si no no si no sacas dinero pero y el amor que saca sí es lo único es el el tener pues eso el el recordar ese tiempo y y crear una cosa que que has querido crear siempre pero ya te respondo a la pregunta que esto no esto dinero dinero no se saca pero en algún momento no lo adelantes que que no lo saben no no yo es una más spoiler yo no sé si está la pregunta esa apagale el micro y 1985 alternativo que por donde vamos del mundo retro ahí bueno hay un abanico de de proyectos brutal y siempre aparece el mismo nombre Poker Lucho ¿no? Bueno es decir que por ejemplo Retroworld tiene una cantidad de de juegos increíbles último Brunilda en serio si no lo habéis probado probarlo porque es que es un juego que no tienen nada que envidiar a cualquier juego de la época o incluso superior por el tema de mecánicas que tiene son mecánicas que no se hubieran visto en la época es una especie de Zelda antes de salir de Zelda y yo digo el manejo de Spectrum que tiene esta gente el Genesis mismo es otro juego de matamarcianos que podría haber rivalizado con cualquiera en su día en serio el dominio que tiene esta gente con el Spectrum ojito con él y os digo que aparte de Retroworld pues en 1965 pero bueno que hay muchos grupos en España estaría el relevo de John Cortázar que también ha hecho juegos muy buenos todo 100% ensamblador muy complicados de hacer y juegos también muy buenos famoso templo de fuego la corona encantada a ver si saca algún día a ver si me escucha porque claro como ahora es el tema que esto no se vive y entonces podemos dedicarle el tiempo que se le puede dedicar y ya está por eso que aunque haya grupos más pequeños y parece que no sacan nada pero bueno es que cada uno le puede dedicar el tiempo que le puede dedicar y ya está yo por ejemplo por mi parte pues si tengo un rato libre pues en vez de ponerme a jugar al Destiny pues bueno pues me pongo a programar la Mega Drive a cada uno pues es lo que me gusta luego porque me entretiene y ya está por eso que aunque parezca que haya grupos pues que tienen más juegos los que tienen menos pero no hay nada no hay que desmerecer a ninguno todos hacen cosas muy con mucho mérito digamos yo por mi parte pues eso sacamos el Ogumi ya hace un par de años que ya me vale de no haber sacado nada desde entonces pero por eso porque me he puesto a hacer varias cosas hacemos experimentos hacemos pruebas rutinas que nos pueden servir para otras cosas comenzamos a hacer el Antarex famoso y está llevando más que el Escorial en principio para el año que viene lo querríamos tener para ahora para el Retro Barcelona quiero presentar dos cosas más o sea no solo no acabo una sino encima me meto más es que no aprendo pero porque me gusta y ya está igual este verano en vez de ponerme a ir a la playa como debía haber hecho pues no sé me puse a investigar cómo programar al Game Boy pues bueno una cosa y lo que pasa es que está más blanco exactamente no cojo cáncer de piel por un lado está bien no me gasto dinero yéndome de viaje aquí este señor me lía de oh vente a la universidad a ver un taller de Mega Drive y yo loco de miedo digo no mira mejor lo voy a hacer de Game Boy tengo dos semanas para prepararlo venga corriendo llego de trabajar cansado hecho una mierda y me pongo a preparar un taller de Game Boy pero como digo antes con mucho amor pero con mucho amor porque no deja de ser de que los programadores que nos dedicamos a estas cosas tenemos una vena pues si no lo habéis notado masoquista porque habla por ti no no o sea todas las experiencias que has contado antes del tema de compilar ensamblar esos diez minutos y todo eso es una persona normal y digamos que el yo de hoy día tampoco lo toleraríamos por eso que es por amor al arte esto lo que se hace y básicamente pues eso a veces las cosas se terminan a veces no se terminan pues lo que espero terminar algo a mi me ha gustado que hayas mencionado a relevo porque en particular lo considero un ejemplo de algo que veo que está pasando en la actualidad junto con la moda del retro está viniendo una cosa que es muy interesante porque el número de retro desarrolladores está aumentando pero también digamos el retro desarrollo se está usando tal como yo lo veo y se puede usar tal cual para promoción es decir uno llega a hacer un juego retro aunque tiene sus peculiaridades porque uno llega y vamos a programar el ensamblador pues a lo mejor tiene su coste pero sigue siendo un coste mucho menor que hacer un juego actual pero hacer un juego actual no lo puedes hacer tú solo necesitas un equipo y son grandes y no puedes estar si no tienes si no tienes un streaming de dinero que venga para pagar todo eso no puedes hacerlo porque es mucha gente y todo el mundo tiene que vivir pero en cambio uno retro si puedes y el auge del retro hace que tú puedas hacer un juego retro que tú puedas tener un cierto éxito dentro del mundo retro es decir hacerte conocido y que eso permita que tu empresa o tu iniciativa o lo que sea también dé el salto a hacer más cosas que no son solo retro o a lo mejor relacionadas con el retro como por ejemplo hace Loco Malito que hace juegos de estética retro pero más actuales de una cosa a la otra puedes ir saltando y el retro te puede servir como un puente de lanzamiento para poder llegar a más y bueno relevo ahora va a sacar un juego para PS Vita a eso me refiero que relevo es un ejemplo muy bueno de este tipo de salto en el que el retro y ese amor que todos tenemos por estos videojuegos te permite luego también compaginarlo con la promoción de lo que haces de ir más lejos y bueno no es por decir nada pero tengo mucho conocimiento de gente que hoy en día tiene empresas grandes o están en empresas grandes y que nació como nosotros en el mundo retro que si le mandas un alumno que dice no mira yo he programado en un ensamblador he tocado C entra porque sabes que cuando has tocado cosas de bajo nivel ese conocimiento que has adquirido exportarlo a máquinas nuevas es mucho más fácil que directamente aprenderlo en máquinas nuevas y vosotros los jugadores que demandáis ahora los retro desarrolladores que le pedís a retro wars a 1985 etcétera que le pedís que queréis pues depende si es como jugador o como coleccionista si le tengo que demandar algo como jugador yo sobre todo busco eso no perder la diversión y la esencia de los juegos de antes depende también del tipo de juego del que estemos hablando yo creo si fuera como coleccionista bueno a un programador en sí no podría tampoco yo creo exigirle algo depende del nivel en el que hablemos del lanzamiento del título pero sobre todo yo creo que sea divertido y que te transporte a lo de antes a esa época que tanto añoramos la gente que llevamos jugando desde los inicios de todo esto yo vendría a pedir pues como jugador sensación la sensación de de volver a a jugar la sensación de volver a coger el cartuchito a meterlo en la maquinola y y a jugar y a sentir a sentir aquellas sensaciones entonces tú quieres que te demos cintas de casete para que las carguen no por favor eso no en casete a ser posible en cartucho bueno disquetes también acepto pero la sensación la sensación yo es que cintas cintas no usé cintas no llegué a usar es verdad que tú eras del 6128 de disco 6128 es que tú eras pero se me había olvidado pero si yo quiero sensación o sea juegos que juegos que que permitan que me lleven otra vez a aquella época y decir che voy a jugar este juego que es nuevo de ahora y voy a sentirme igual que cuando jugaba cuando era nano bueno y por último lanzamos la pregunta a todo el mundo para terminar la lanzamos primero a los retrodesarrolladores ¿veis negocios a día de hoy? o sea algunos estáis pensando en Fran ¿estás pensando en abandonar la universidad y irte a desarrollar juegos de 8000? ¿cómo veis el tema? lo de dejar la universidad y irse a desarrollar juegos de 8000 no creo que me fuera muy rentable no porque tú lo puedes desarrollar aquí en ocio dando la asignatura que eso es un si hablásemos de rentabilidad desde luego no o sea como lo he mencionado tres o cuatro veces pero yo suelo decirlo mucho en broma pero en cierta parte es cierto es decir esto es como amor es decir tú lo haces porque quieres porque te gusta porque lo disfrutas y si luego después dices bueno a lo más que quizá puedas aspirar con una edición física de un juego retro es quizá a que no te cueste dinero es decir a sacarlo y que lo poco que vendas sirva para pagar los costes que has tenido y bueno los costes sin contarlos de desarrollo es decir contar los costes de producción como mucho pero no hoy en día no creo que puedas aspirar a ganar dinero con un juego en máquina retro igual si pasases de ahí a un juego estética retro para móviles un juego estética retro en ordenadores que tuviera mucha mucha repercusión pero vamos no sé lo comalito tiene muchísima repercusión y no creo que esté ganando mucho dinero de esto que está haciendo por eso digo que repercusión tiene mucha y dinero pues poco en cuanto a rentabilidad no sé pero en cuanto a muchas otras cosas sí es decir si mides rentabilidad no como dinero sino como conocimientos desarrollo personal capacidades adquiridas que es por ejemplo para lo que lo aprovechamos aquí en la universidad ahora tienes como decíamos un alumno viene de haber programado en tres cursos haber aprendido con máquinas modernas en las que tú a lo mejor le metes una cosa tremendamente ineficiente y la máquina se lo traga y hasta se ríe porque la máquina tiene capacidad para hacer eso y muchísimo más entonces tú le pones a programar en un Amstrad CPC como hemos hecho aquí o en una Game Boy o en algo con capacidades limitadas y entonces de repente se encuentra con que tiene que usar creatividad tiene que usar ingenio tiene que ya no le vale coger como eso no tengo que hacer un pathfinding pues pathfinding.com me lo bajo uy esto ya está casi hecho no porque tú pones eso en un Amstrad y hace bueno pues esto no vale tengo que hacer otra cosa y ya lo tengo que hacer yo entonces para esos usos y para temas que no son económicos puede que sí tengas muchas cosas que hablar pero económicos yo me opino antes de hablar Pocket Star no sé si lo conocéis de Matra de MSX lo conocéis él sigue defendiendo de que hay un modelo de negocio detrás de todo esto y él lo sigue persiguiendo lo digo también pues si lo queréis un poco si estáis de acuerdo o no con su tesis hombre yo por mi parte lo que puedo comentar como grupo que nos dedicamos a sacar cosas físicas pues hay que decir que no se saca dinero con esto los costes son ciertamente asumibles pero si quieres quitarte de encima las cosas que haces no las puedes poner a unos precios exagerados tienes que ponerlo al precio que te cuesta o a lo mejor un pelín más por un pelín más me refiero a lo mejor un euro por unidad pues para tener un pequeño colchón para lo próximo que saques porque aquí estamos hablando de que se pueden vender 500 unidades 1000 unidades no se van a vender más tú has vendido 1000 tú has vendido 1000 porque 1000 me parece un número con muchos ceros para mí no en tema de cartuchos y tal o al menos por ahora nos podemos considerar de que tenemos suerte en eso de que se puede vender más que en soportes de ya sea por la novedad a lo mejor que el tema de cinta que lleva varios años también pues por el tema de que haya más coleccionistas de tema de consolas que de tema de ordenadores pero es que también producir una cinta no es producir un cartucho estamos hablando no puedes ir a la tienda de la esquina y decirle oye fábrícame 50 cartuchos de Megadrive no tienes que ir a China a buscar a alguien algún pirata de estos que te puede hacer el cartucho darle dinero a un chino que no lo haces de nada que eso es otra que a ver si no se queda con tu dinero luego tenemos que si aduanas el IVA y ese tipo de cosas tan divertidas que tenemos en España por lo que hacer dinero con esto si si vendiéramos lo que se vendía en su día de vender millones de cartuchos de vender 20 millones de Mario 3 fuera de España fuera de España porque en España no vende ellas ni tres como está la cosa pues tal vez con un modelo de muchas máquinas y tal por eso lo de hacer juegos retros para ordenador hacer juegos para móviles porque claro es un parque de unidades lo que sería lo actual lo normal pero claro al trabajar con unas máquinas que ya depende de solo de un mercado de coleccionistas que guarden sus consolas claro es que a lo mejor hablamos de unas miles en España con suerte mucha suerte mucha suerte claro cuántas ordenadores hay en España lo que es importante es que las ediciones físicas que hagáis les pongáis el plástico para que los coleccionistas la pongan en la mente que plástico no de plástico nada que le pongan cartón que es lo que está caro de verdad el cartón en un episodio de fase 1 te recordé que decías que había que tener cuidado de no pegarle la metona a las consolas antiguas es importante que aquí también hagas un llamamiento a que no y explicar el por qué que son contaminantes que tienen plomos muy tóxicos no chupéis ese tipo de cosas las modernas ya ha sido las modernas si queréis coger un poco de colocón las oleís por el pegamento y tal esas cosas pero las antiguas no no la hagáis que es tóxico de verdad en serio es malo para eso Antonio ¿hacéis negocio RetroWorks o no? ¿cerráis el chiringuito y os vais a trabajar en RetroWorks? Pues hombre yo realmente cuando empecé a hacer esto vamos ni se me pasó por la cabeza que esto iba a ser para ganar dinero de hecho RetroWorks estará constituida como una sociedad no sé qué tipo sin ánimo de lucro con lo que está claro que dinero no se saca se saca de la venta de las copias físicas pues para para los gastos para los gastos que se crea la digamos un evento comprar los cassettes el material y una duplicadora de cinta digital y poco más y comprarla con un monitor pero no llega para para una repartición de dividendos o por lo menos a mí no me han llamado ¿no? Pero a ver si es eso Antonio a ver si están en el cariño todo lo de RetroWorks ¿Quieres decir que no podemos comprar acciones de RetroWorks? Una cosa pero vosotros yo sí que he visto en ferias como RetroMadrid que sí que saquen ediciones físicas con su calavera de madera claro hay por ahí el carpintero ensamblador sí, sí hombre date cuenta de un carpintero que ensambla por las noches sí, sí pero se las compramos nosotros o sea queda dentro de casa realmente la mitad de las copias yo te compro a ti uno tú me compras a mi otro y si se vende alguna copia pero ya te digo hay un gasto que son los monitores porque claro no vas a llevar tú tu monitor siendo un grupo por lo menos el dinero que se saque para que los demás no tengan que encima poner un material yo voy a concluir un poco con lo que decía nuestro compañero Néstor del canal con cinco duros que es una persona que se pasa a los juegos de eso en YouTube de máquinas antiguas con cinco duros y lo cuelga y lo entrevistamos en una ocasión y nos dijo que el grupo retro eran cuatro amigos que se conocían entre todos y lo que ha dicho Antonio que el material se lo compraba uno a otro y poco más y bien yo creo que con esto podemos ir concluyendo ya si, si voy a hacerlo no me han dejado voy a concluir nosotros si no me han dejado que como se nota es profesor de universidad de verdad por lo mal que lo paso yo aquí bueno nada si queréis comentar algo hacer alguna pregunta aprovechando de que tenéis aquí a RetroWorld 1985 alternativo a tiempo estáis si creéis que hay una forma de forrarse con esto decínosla que queremos saberlo bueno habéis hablado de que no se hace mucho dinero con el tema de los juegos retro pero habéis producido cartuchos y estas cosas ¿os habéis planteado en algún momento hacer lo que están haciendo la mucha gente que ahora mismo digamos que como hubo una de oro antiguamente que tenían el Spectrum y programaban en casete y tal y se vendía mucho aquí en España como hay mencionantes una de oro yo creo que se vuelve a resurgir esa época pero sería con por ejemplo herramientas como Unity no sé si lo habréis oído hablar de él y mucha gente en desarrollo indie y todo esto que digamos está volviendo la oportunidad de desarrollar juegos con pocas personas y juegos pequeños para venderlos en campañas digitales ¿qué opináis de ese tema? ¿has hablado de Unity? Sí bueno el tema de desarrollo para móviles iPhone Android y todo eso sí es un resurgir hoy día también el problema es que es un mercado que está tan saturado ya en el momento que se han entrado empresas grandes una electrónica una Ubisoft tú puedes hacer el mejor juego del mundo pero si tu juego no se ve no tienes digamos el poder económico para publicitarte al principio de cuando empezó el negocio del iPhone sí pero hoy día conseguir un Flappy Bird pasa a uno de cada un millón y con publicidad hoy día te digo aunque parezca que pueda ser un mercado interesante el mercado ya ha pasado a lo mejor hace cuatro o cinco años cuando no había tampoco ni tanto ni tanto juego ni empresas tan grandes metidas detrás podría haberse alguien propuesto vivir de eso de hecho mucha gente muchas empresas se crearon en eso ¿qué pasa? pues que de las que había hoy día ya queda más bien poca cosa tú tienes ahí un Game Loft que se dedica a hacer clones de Call of Duty un chat de todo lo que sea tienes ahí un Angry Birds 80 Angry Birds clones de los Angry Birds pero al final el que acaba llevándose el mercado es el mismo tema de mercado en PC pues ya es distinto en día hay 80.000 kickstarters para hacer juegos con estética retro la verdad es que hay muchos desarrollos que sí que se acaban juntando cinco compañeros de la universidad empiezan a hacer su jueguecito montan su kickstarter la cosa va para adelante en el mismo Alicante están haciendo el Randall's Monday que es una aventura gráfica en plan LucasArts tiene muy buena pinta sale dentro de poco pero claro yo al menos tengo trabajo si estuviera en paro entonces sí me pondría y ya me intentaría buscar las lentejas en esto pero hoy día como está la cosa en España abandonar uno su trabajo para ponerte a perseguir un sueño hay que tenerlos cuadrados así básicamente aunque parezca muy atractivo por el tema del mercado indie y el mercado móvil la cosa es complicada si no todo el mundo lo haría y cuando no lo hace todo el mundo es por algo aparte también tenemos el problema que en España el tema de ayudas el tema de impuestos es un país tercer mundista tercer mundista porque aquí van todos a coger de todos los lados ahora cuando el gobierno furgó hace poco de que iba a dar ayudas al mercado de videojuegos y todo eso ¿a quién se las va a dar? a Mercury Steam que no le hace falta ninguna que tiene una Konami detrás que le da dinero porque ese dinero va a acabar siendo como siempre como las ayudas al cine al Almodóbal de turno o al que sea no va a llegar al que de verdad lo necesita por lo que no quiero ser tan negativo pero es que en España la cosa está muy jodida hombre por ponerte un poco de una de cal y una de arena yo tenía un profesor en el instituto que me solía decir que ninguna profesión tenía futuro salvo que fueras de los mejores tú puedes meterte en un mercado de desarrollo de videojuegos retro o no retro o moderno o no moderno para pocos o para muchos pero tienes que ser de los mejores si eres de los mejores tienes una posibilidad y tienes que ser de los mejores hoy en día en dos campos tienes que ser de los mejores haciendo un producto que la gente quiere y luego siendo capaz de que la gente vea que ese es el producto que quiere son las dos cosas que tienes que conseguir porque hacer un juego bueno lo hace mucha gente pero hacer un juego que venda lo hace muy poca gente y de hecho es más una estadística para que te hagas una idea de cuán difícil o no difícil es esto uno de los mercados móviles donde más se vende bueno el que más se vende es precisamente en el de iPhone la tienda de iPhone es la que más vende cuando haces una aplicación para vender y la estadística dice que el 4 por mil de las aplicaciones o juegos son los que salen rentables solo el 4 por mil recaudan más de las ventas que lo que invierten en hacerlo entonces eso te da una idea de cuán bueno tienes que ser para que aquello que hagas verdaderamente tenga éxito puedes sí pero si quieres tienes que planteártelo a tope es decir tienes que ir a por ello yo solo te haría un par de apuntes la primera que te recomiendo un documental que se llama Día Indie o sea sea un indie que creo que plasma muy bien es un documental que se hace en el año 2010 2011 cuando eclosiona todo el tema de las APP y demás y parece que vemos un poco el mundo este de la oportunidad y otra parte te diría que Nacho Lasenas en un podcast nos dijo que en la fiebre del oro el que se hizo rico fue el que inventó las palas o sea el que vendía las palas entonces yo creo que hay mucho vendedor de palas alrededor de todo esto y ahora el tema de Unity motores que van a surgir herramientas para que tú hagas juegos más fácil yo que soy profesor de instituto te lo digo de secundaria te lo digo se están perdiendo las bases si te están haciendo herramientas cada vez para que tú pienses a mí me hace falta saber programar yo cojo esto y dos muñecos los animo y hago un juego aquí y me forro claro se va a forrar el que te está vendiendo la herramienta porque te está tratando como entre comillas como tonto tampoco me gusta esa palabra pero si tú no sabes las bases y conoces las bases tú te vas a basar del vendedor de palas simplemente para que te quede con esa reflexión Buenas pues yo habéis dicho que lo que es los juegos retro que queréis hacer no da dinero yo pienso que tal vez sí y no porque aquí en España tal vez no pero fuera en el sentido porque hay empresas que han sacado consolas para los nostálgicos han sacado la retron 5 la retron para atrás tal vez ahora no porque es mal tiempo de la economía pero más adelante porque los retros ahora es un mercado emergente que está volviendo ahí fuera lo tenéis que hay un montón de ventas de consolas antiguas de juegos entonces ahora a lo mejor no pero más adelante yo pienso que sí para podría dar dinero yo sí yo yo te voy a contestar de una manera muy rápida tú dices que actualmente eso da dinero y demás yo no creo es que no creo sinceramente que seamos tantos ¿vale? o sea no creo que haya tanta gente esperando fuera como los que pensamos que verdaderamente hay entonces yo creo que tenemos que medir muy bien cuál es el target de nuestro mercado y decir no no yo es que voy a coger esto el retron de verdad ¿cuánta gente ha comprado el retron? o sea a mí me gustaría saber que saca las estadísticas de cuánta gente que ha comprado el retron verdaderamente no sé vosotros si conocéis la máquina yo no sé Alberto y Pep de esto yo creo que podéis contestar de este tipo de cosas porque vosotros os metéis más en el tema de juegos y tendréis más feeling en cuanto a la retron vamos a ver yo creo que la retron es un clon que no se ha vendido mucho yo recuerdo la retron 3 que era una máquina un tanto diseñada con unos materiales muy malos yo creo que si nos ponemos a pensar la diferencia de precio de fabricación al coste final pues la diferencia yo creo que es abismal ese fondo a lo mejor pues bueno habrá alguien que se esté lucrando pero yo creo que muchas veces nos sentimos o por lo menos yo cuando veo esta serie de máquinas me siento un poco timado entre comillas te explico retron 5 un sistema que viene con sus protecciones también ya de momento te está capando el uso de Everdrive o algún tipo de cartucho tienes que utilizar juegos originales que no lo veo mal te obliga a comprártelo pero después si te pones a ver el diseño para el precio que tiene o sea el precio final creo recordar corrígeme si no es así creo que eran 100 euros ahora ahora última hora sí ha subido dice que se iba a traer a España porque había problemas creo recordar lo leí un poco por encima pero sí que he leído comentarios de algún compañero que lo ha comprado y en menos de una semana se me ha roto una pestaña no me funciona esto o sea no sé yo creo que en cuanto a lucrarnos con esas máquinas yo creo que lo veo complicado yo creo que Pep tiene alguna que otra experiencia con Neo Geo también al respecto ah bueno sí yo tuve una muy mala experiencia con la Neo Geo X sí bueno no la compré pero sí me la trajo un amigo a casa para echarle un vistazo para echarle un vistazo por encima y de hecho hicimos un vídeo y fue un vídeo que bueno pues levantó muchas ampollas sobre todo porque critiqué algo que yo me esperaba que iba a haber yo me esperaba que iba a haber una Ad Games las famosas las famosas Megadrive Ad Games que tú Lucho conocerás ¿no? y son un dolor ¿no? porque porque eso ni es máquina real ni es nada eso es una emulación de Megadrive metida en un chip que además está muy mal hecho es una emulación malísimamente implementada es que para para que me vendan un emulador me lo bajo de la página claro 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 que eso es lo que vengo a decir en ese vídeo ¿no? que antes de comprarte una Neo GX bájate el Wing el Wing Cow que se iba a decir bueno el King Wing Cow es mismamente o el Final Burn y juegas mejor muchísimo mejor pero es un Final Burn muy mal implementado que lleva el Final Burn dentro cogido sin permiso de los autores y como la máquina no da pues que eso con Vsync desactivado y todo ese tipo de cosas que ya ha habido hacks del emulador que han mejorado simplemente entrando y modificando las opciones encima mal lo han usado y mal yo creo la Neo GX pues eso se lanzó en un momento que tenemos ahora de auge ¿no? de este mundo ¿no? de los videojuegos de antes hay un auge total ahora y se como bien has dicho se puede comprobar aquí fuera se puede comprobar en todas las ferias y en todos los eventos que se organizan a nivel a nivel español y también fuera ¿no? y bueno la Neo GX pues fue pues una manera de decir venga va no tuviste la Neo GX en su época ahora la vas a tener no no es verdad además un sucedáneo pueden engañar a algunos pero lo que se me ha quedado antes en el tintero comentarte es que la tecnonostalgia de mis alumnos los que ahora están estudiando medicina son los Pokémon los Pokémon sí, sí o sea tú vas a ir tú vas a ir yo conozco a dos grandes vamos son dos Ángel Murcia y Moisés que son dos estudiantes diez que están ya en segundo de medicina y viven y mueren por los Pokémon o sea ojo al tema que te va a decir un día no te metamos forseizan de eso o como se diga entonces simplemente que te das una idea de que si tú sacas ahora o sea este hombre se muere porque nació con la Mega Drive y se muere haciendo cartuchos de Mega Drive y se demora en cinco años en hacer un business plan para que en cinco años pueda hacerse rico a lo mejor resulta que en cinco años los que estaban con los Pokémon que son los que ahora no tienen ni un duro estar en la universidad y se van al mercado laboral cuando salgan lo primero que van a pensar es Dios ¿qué tenía yo de pequeño? yo quiero otra vez ser joven ¿y qué había de pequeño los Pokémon? mira los Pokémon y él va a llegar con su Master System y tal y va a decir ¿Máster qué? porque es que yo no sé en la universidad pero cuando yo doy historia de la informática no les importa un vedo o sea la vida empezó en el Call of Duty o sea a los demás les da igual antes no hay vida antes del Call of Duty para ellos es que es la realidad pero si estaba el Duke 3 ya pero bueno para ellos a ellos le da igual ¿me entiendes? bueno yo iba a hacer una pequeña pregunta no a nivel de desarrollo porque yo sinceramente no soy informático no sé nada a nivel de desarrollo pero sí que veo una necesidad como jugador a nivel retro antes habéis comentado un poco el rollo del Kickstarter creo que sobre todo fuera está funcionando funcionando bastante y bueno en España tengo entendido que ahora lo han limitado y es una verdadera putada dicho de mala manera ¿sabes? el Kickstarter yo creo que puede ser una salida para muchos desarrolladores pequeños y se ha visto muchas veces y a nivel de juegos retro o que se tienen que hacer hoy en día con cartuchos y todo yo de Spectrum y demás máquinas no sé yo empecé con Super Nintendo la verdad soy un poco un poco más joven entonces claro yo eso lo entiendo pero por ejemplo ¿Juegas a Pokémon? Jugaba jugaba a Pokémon jugaba de hecho lo habéis comentado oye por ejemplo Pokémon la gente hoy en día gente de mi edad mucha gente ha salido Pokémon nuevo y van a Pokémon nuevo y críos de 10 años van a por el Call of Duty cosa que es muy curiosa pero bueno lo que quería decir es básicamente por ejemplo hay un juego que no sé si se ha financiado por Kickstarter porque ya la desarrolladora era un poco más grande que lo lanzaron para Mega Drive que se llama Pier Solar consiguieron lanzarlo con cartucho y todo que a nivel técnico es una pasada también y todo ahora han hecho una remasterización y tal yo quiero preguntaros básicamente que como veis el tema de Kickstarter para tirar un poco para adelante y no solo eso sino el tema de necesidades hoy en día de que es muchos jugadores sobre todo que llevamos mucho tiempo requerimos cosas que hoy en día no se dan a nivel de diseño sobre todo hoy en día un juego puede ser muy lineal muy tira para adelante acción directa incluso para juegos de rollo indies pero por ejemplo uno de mis juegos favoritos es Metroid cosa que se exige yo muchos jugadores exigen algo un poco más de profundidad a nivel de diseño y no sé cómo lo veréis vosotros pero cómo a nivel de empezar a programar un juego así qué guión podríais seguir o para poder estructurar un juego con esa profundidad tan grande porque no solo a nivel de programación sino decir ostras tengo que crear un mundo interconectado que tengo un puzzle no sé cómo veis vosotros a nivel futuro ya mezclado con el Kickstarter y todo eso la verdad para conocer vuestra opinión te voy a contestar en dos partes primero el tema de Kickstarter yo me remito a lo que te he comentado antes es decir Kickstarter como cualquier otra herramienta es una herramienta para que tú llegues a un fin es no Kickstarter no es la solución al problema principal que es que tú cuando vas al mercado te enfrentas ahora mismo al mundo entero tú ahora mismo ya estamos globalizados queramos o no gracias a internet y tú no puedes enfrentarte al mercado español al mercado tal porque si te quedas en local al final pasa lo que estamos hablando aquí que vendemos 100 unidades con suerte vendes 100 unidades con suerte si tú quieres que tu producto tire tienes que vender mucho entonces tú vas a Kickstarter y si te coges ahora mismo gente que ha pasado por Kickstarter y que ha tenido éxito y empiezas a leer verás que Kickstarter no es algo que te haya hecho la vida sencilla es decir Kickstarter es una herramienta que antes no la tenías y que te permite hacer algo que antes no hacías pero no te ha simplificado el enfrentarte al mercado tú puedes ir a Kickstarter y tener un fracaso brutal como le pasa a muchísima gente lo pasa es que de los fracasos te enteras pocos porque obviamente Kickstarter también es un negocio y también tiene que ganar dinero y si Kickstarter es como el casino no es lo mismo pero por decirte alguna cosa ningún casino te va a decir ven y juega que aquí pierdes tu dinero a gusto te van a decir no, no ven que mira como ganan los demás que tú también puedes ganar tú vas a Kickstarter como si vas a cualquier plataforma de estas o a cualquier otra cuando nada más empieza y eres el primero en llegar puedes que consigas una repercusión que no tendrías de otra manera pero una vez está establecido tú eres uno más en el mercado y para ganar tienes que competir con el resto y competir con el resto significa conseguir ganar gustar a la gente tener un buen marketing tener lo mismo solo que con otra herramienta si no lo consigues no tiras pa'lante aunque la herramienta la tengas tirar pa'lante es cosa tuya no de la herramienta y luego la otra parte del tema de las mecánicas de juego clásicas que a lo mejor ahora no hay lo normal cuando tú haces un desarrollo grande que es lo que pasa en grandes compañías actuales tú si te vas a gastar 100 millones de dólares en hacer algo tú lo que quieres es no recaudar 10 como mínimo querrás los 100 garantizados y si quieres que los inversores estén contentos no tienes que recaudar 100 tienes que recaudar 1000 y de ahí para arriba entonces claro tú cuando haces un desarrollo así y eres el encargado de la pasta que es el que manda porque obviamente el que pone la pasta es el que manda el encargado de la pasta dice tengo 7 opciones esta tiene riesgo esta ya la han probado 20 y funciona pues si esto se ha hecho 20 veces y funciona esto que funciona lo que tiene riesgo que es hacer una mecánica innovadora o coger otra cosa que puede que le guste o puede que no eso no porque eso tiene riesgo si sale mal a lo mejor pierdo no eso no esto que a ver esto lo han hecho vale a lo mejor esto me garantiza 500 millones en vez del otro que podría ser 1500 pero yo quiero quiero 1500 porque los accionistas están ahí la pasta está ahí y hay que garantizarlo cuando juegas a ese nivel no te puedes arriesgar sobre todo si eres el encargado de la pasta y son muy pocos los que están dispuestos a jugarse 100 millones en un riesgo de voy a hacer algo innovador por eso el mercado indie normalmente es el que innova porque tú ahí el riesgo lo puedes asumir ya que pones tus horas de trabajo a lo mejor y poco más entonces dice bueno pues si sale bien y si no también pero a nivel de 100 millones de dólares el que los maneja dice cuidado que me equivoco meto la pata y la liamos parda si bueno también lo que comentabas el tema del pier solar hicieron un kickstarter le salió bien también venían de haber sacado antes el pier solar en físico o sea ya tenían una publicidad hecha que siempre les hace un gran favor a raíz de eso se hicieron empresa ahora son una empresa de dinero por eso venden los juegos para sacar un beneficio estuvieron 6 años para hacer un pier solar te imagínate una empresa que necesite pagar a unos empleados durante 6 años sin obtener ningún beneficio y sacar un juego ¿qué dinero te hace falta ahí? es que no es un kickstarter es un milagro ya es tener un crédito con un banco y tal lo que me quejaba antes de España es que ahora el kickstarter en España el señor Rajoy nos ha venido con el hacha y ha puesto unas medidas que solo tenemos en España o sea de que debes tener un capital de 15.000 euros o no sé qué en el banco con unos o sea es que vas leyendo las todas las trabas que ha puesto y es que es alucinante diciendo o sea va a pedir un kickstarter Mercury Steam o sea necesitas un Mercury Steam para poder pedir un kickstarter porque debes tener ya una previsión de ingresos un gasto un no sé qué que dices pero a ver si yo estoy pidiendo un kickstarter es porque a lo mejor soy yo en mi casa y necesito el dinero y como mucho creo que son 6.000 euros o cosas así cuando hay kickstarter que han sacado millones de dólares pues en España eso no se puede aquí aparte no se puede usar kickstarter porque son los de Estados Unidos aquí tenemos Verkami y cosas de estas pero yo te digo el tema de si no se para eso el tema de kickstarter en España va a estar muerto completamente lo podías hacer en el extranjero pero entonces tú ya tu domicilio fiscal deberías ser en el extranjero empezar a buscar trampas ese tipo de cosas para una persona en su casa esas cosas no las puede hacer es imposible tienes que hacer ya una empresa si tú y 5 amigos de la universidad montáis una empresa no tenéis el dinero para poder hacer todo eso pues esto es la pescaía que se va muriendo la cola es que estoy sonando un poco negativo pero es que es un poco jodido después del Pierre Sola para autofinanciarse digamos han empezado a sacarlo en Wii U esta semana salía en Aindro en tiendas de 360 y todas estas que es con eso es con lo que quieren sacar digamos el dinero para poder sacando seguir sacando juegos en cartuchos han vendido un montón y los han vendido a buen precio porque al principio sí que los sacaban al coste pero en siguientes reediciones sacaban un cartucho peor al principio recuerda que traía pegatinas y postes y de todo y valían 30 euros y ahora están en 60 con caja de plástico y ya está claro ahora están sacando mucho beneficio pero te digo también han estado 6 años en los que no han tenido que pagar a nadie porque era un proyecto Homebrew que si hubiera sido desde el primer día pagar a la gente que te está haciendo el juego no hubieran podido aguantar 6 años desde que lo acabaron empezaron a hacer ahora un juego de lucha ya como empresa todavía no han sacado ni una foto o sea salió una fotito por ahí y ya está por eso que es que yo te digo eso es una empresa ya hay empresas que se dedican a eso están el grupo en Alemania que se llama NeoGeo que hace juegos de NeoGeo pero te estoy hablando que lo sacan a 500 o 600 euros cada copia a ellos les costará a 50 o así fíjate el beneficio que se está sacando ahí es que sacan 50 copias no sacan más y cuando se vende se han vendido y después de esto date cuenta de que él te está diciendo que no pero sabe de negocios casi más que de informática date cuenta bueno y el tema del diseño lo que he comentado las empresas yo de todas maneras simplemente decirte el diseño yo llevo 30 años jugando al Gozan Goblin porque aún no me han enseñado algo igual que el Gozan Goblin sigo esperando y mis alumnos no saben jugar yo también me llamo Fran y yo también y no somos la misma persona bueno yo os quería preguntar igual que en el año 82 hubo el vamos el catacrack este de los videojuegos porque cualquiera podía programar inundaron lo que es el mercado no creéis que esto puede pasar en la actualidad que hay tanto grupo indie porque yo como jugador hace unos años pues había unos desarrollos y los tenía un poco como localizados o sea sabía que era bueno que era malo pero ahora es que estoy inundado o sea no sé lo que hay o sea nada más que veo bundles y mierda de los bundles o sea hablando mal no creéis que si no o sea que no necesitamos de una igual que hizo Nintendo que digamos que con el tema este de decir él o sea un regulador alguien que diga pues esto se publica y esto no para que digamos un poco guiar a la gente no necesitamos de plataformas tipo Steam con su Greenlight para digamos para un poco contener todo esto que hay ahora digo Greenlight como digo ha salido ojo de la cabra y salió en el Greenlight aprobado fue eso que no te creas tú que ese sistema es muy allá porque ¿cómo hacemos ese sistema? que la gente lo vote o que sea una empresa la que lo elija como era por ejemplo antes en Nintendo en Nintendo te podría sacar un doctor Jekyll y Mr. Hyde Ness que se ha visto el vídeo de Dan Greenert aquellos infame no dejan de ser empresas eso del sello de calidad llega a ser un punto gris y el ejemplo de que entonces sea la gente el que lo vote tienes el juego de la cabra y cosas absurdas como el juego de si una piedra esta semana salía el de si una tostada esas cosas salen en Greenlight y la gente los aprueba la gente quiere esos juegos y esos juegos cuestan dinero no son gratuitos que es lo peor el tema de regulación lo mejor es siempre será el boca a oreja de oye mira el Sobel Night es un juegazo búscalo en Steam o donde sea y ese la gente lo va a votar bien pero por el tema de comentarios no sé acudir a lo típico de siempre reviews tampoco te puedes fiar hasta 100 puntos porque están muy manipuladas por intereses el tema indie como no tienen dinero no suelen manipular a los medios así que al menos sabrás que el juego de la cabra es una mierda y el juego Sobel Night es un juego trabajado con mecánicas tipo Metroid y con cosas incluso de Dark Souls que están mecánicas antiguas mecánicas modernas lo mejor es eso de que alguien te recomiende un juego oye prueba este tú le preguntas a Pokken Lucho te lo dice este es el bueno este no él se lo sabe entonces tú no esto Greenlight todo eso son tonterías tú te quedas arroba Pokken Lucho te pones ahí oye que juego me compro y él ya te lo dice no es que lo que comenta es verdad es que en bundles acaban saliendo 80.000 bundles de todo que son la mitad que no valen nada y es eso con tanta saturación empieza a haber un mercado que es que no sabes o se te pierden los juegos que es lo que comentábamos antes con Android y todo eso tú puedes hacer un juegazo de la leche pero si no te patrocinas no tienes los medios de patrocinarte a lo mejor no te conoce nadie claro hablo del tema de la crisis que está por venir no porque o sea porque las empresas buenas digamos o sea buenas que hace un producto de calidad quede oculto debajo de todo lo que hay y ya la gente digamos que ya me pasa a mí o sea es que ya rechazo o sea directamente a no ser que sea un Sovel Knight que está muy reconocido que fue un Kickstarter que fue un Kickstarter pero si no es algo así muy sonado es que ya paso o sea ya directamente igual que me pasa a mí te pasa pues a cantidad no y la verdad es que va a pasar lo que tú dices se va a llevar por delante a muchos desarrolladores porque aunque tengan un buen producto no lo va a poder conocer la gente y si no se cumplen los costes pues te vas a la porra yo simplemente te digo que nosotros desde el episodio 10 llevamos diciendo que la globalización ha llevado a la infoxicación y me da igual que sea en el mundo de los videojuegos que te vayas ahora mismo al Carrefour yo ahora mismo te mando al Carrefour y te digo traemos un kilo de lentejas y no vas a saber cuál traerme te vas a poner delante y vas a decir Dios mío y las lentejas la asturiana que es la de toda la vida y se ha quedado eclisado por toda esta mierda en la estantería primera está no la mejor lenteja sino que paga para estar a que tú no te tengas que agachar pues todo está globalizado y la globalización es síndrome de infoxicación y en los videojuegos no va lo mismo es que lo de la crisis la crisis que está por venir es que esto es así es decir eso va a pasar ha pasado antes está pasando ahora pasará después y pasará siempre tú tienes un mercado globalizado y todo el mundo quiere las preguntas que estáis haciendo por ejemplo son las de yo también quiero entrar ahí hacer videojuegos y ganar dinero con ello y si todo el mundo quiere todo el mundo no puede eso es matemáticas porque si todo el mundo se forrase haciendo videojuegos si el dinero y los recursos son limitados no pueden llegar a todo el mundo a la vez si llegan a unos pocos los demás no tienen eso es matemática pura es decir si tú llegas arriba arriba se define porque muchos están abajo si no hay muchos abajo no hay arriba y para estar arriba tienes que ser de los pocos entonces eso es así será así y será así siempre porque no hay otra opción y lo del sistema que elija Greenlight votación pública votación privada lo elijo yo porque el lucho te dice lo que está bien tú puedes elegir el sistema que quieras es decir ninguno es perfecto ni ninguno habrá ahora eso sí los que eligen temas como Greenlight no lo eligen tanto porque los juegos que salgan son buenos porque hombre si hablamos de cabras pues sabemos que el bueno bueno tiene su punto y lo dejamos ahí porque si no al final acabamos diciendo que es bueno y ya degeneramos ¿vale? pero que el tema es lo de la votación pública lo que funciona muy bien es que si la gente lo elige es porque la gente está dispuesta a jugar y si la gente está dispuesta a jugar yo le puedo acabar sacando pasta y eso es lo que me interesa por eso interesa Greenlight no a nosotros que nos da la sensación de oh tenemos el poder no en realidad es le interesa a la empresa porque así mido lo que realmente quiere la gente para dárselo porque yo lo que quiero es vender bueno pues un placer a todo el mundo pero ya nos hemos ido a dos y cuarto ya nos hemos salido de hora muchas gracias a todos por haber venido y nada seguir disfrutando del evento un aplauso aplausos 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 aplausos